Amigos de Politiquero Noticias como siempre es un placer que estén de nueva cuenta conmigo en esta videoinformación que ya tenemos para ustedes mi nombre es Cristian y amigos no es rompí el techo de cristal porque soy una mujer esa fue la frase de la ministra presidenta de la suprema corte de justicia Norma Piña pero Claudia Sheinbaum va más allá de lo que quiso interpretar la ministra como bien dice aquí es el derecho humano de las mujeres lograr la igualdad sustantiva ahora yo les pregunto Politiqueros cómo ven ustedes a Claudia Sheinbaum creen ustedes que es la más apta para ser presidenta de México y es que a mí me causa intriga realmente me me llama la atención porque sería la primera mujer que tendríamos como presidenta y eso sería algo sumamente positivo novedoso y transformador aparte de eso siendo realistas porque porque al final le cuentas por el hecho de ser mujer creo que tiene un cierto grado de protección como cualquier mujer hacia un hijo y pues en este caso sería hacia todo el pueblo cosa que en los hombres hemos visto en los sexenios neoliberales que no existía ni tantita empatía con el pueblo de hecho eran repudiados entonces que también caería una mujer presidenta en nuestro país cada quien podrá escoger su corcholata preferida y todo no yo todavía sinceramente les digo no elijo a ninguno todavía porque para mí el que gane es al que hay que apoyar así de sencillo pero que yo muestre preferencias todavía sobre alguno francamente no porque pues creo que todavía no estamos en la etapa de campaña como para que poder escuchar a los tres de hecho a la que más escucho es a Claudia Sheinbaum y a Dan Augusto porque son quizás los que están más cercanos trabajando con el presidente Marcelo Ebrard es más en el exterior y sin embargo considero que ha hecho un excelente trabajo para mí los tres van a la par y creo que serían cualquiera de los tres sería excelente y pues Noronha también sumado del partido del trabajo aliado de Morena creo que sería también otra muy buena opción lo que me causa de Noronha un poco de duda es simple y sencillamente que es muy impulsivo creo que para el puesto de presidente tienen que tener una calma híjole impresionante que no cualquiera sinceramente pues el simulacro nacional universitario le da una tremenda ventaja a Claudia Sheinbaum para ser la próxima presidenta presidenta de México porque no digo candidato porque no va a haber oposición porque no va a haber nadie que le pueda competir a cualquiera de las corcholatas pero en este caso en este simulacro nacional universitario Claudia Sheinbaum se llevó el 54% de los votos y seguido de Ebrard con un 24% yo creo que todavía falta mucho hoy por hoy Claudia Sheinbaum es la mejor posicionada y por eso creo que sería pues uno de los mejores prospectos que podría tener la 4T para continuar esta transformación porque yo voy con el proyecto no voy con una persona voy con el proyecto y si el proyecto del presidente hoy por hoy me ha agradado creo que sería muy sano que esta transformación continuara quizás más adelante que haya más información podría presentarles lo que diga cada uno Marcelo Ebrard Fernández Noroña Adán Augusto pero en este caso entrevistó esta magnífica escritora Sabina Berman a Claudia Sheinbaum y pues hablaron de diversos temas y saben que para ser honestos con ustedes al menos a mí sinceramente me impresionó la manera en cómo se desenvolvió Claudia Sheinbaum en esta entrevista vi toda la entrevista y la verdad se me hizo una persona que tiene bastante conocimiento de las necesidades que tiene el país y tiene bastante claro cómo poder llevar a cabo las políticas necesarias para que al implementarlas pueda producir resultados resultados que van en conjunto con lo que ya viene realizando el presidente lo cual eso para mí es bastante bueno y a mí al menos me agrada mucho así que quiero mostrarles esta entrevista porque me parece que hizo preguntas muy buenas Sabina Berman como siempre lo hace y también vinieron respuestas muy concretas y con una firmeza y seguridad que sinceramente yo no creí que Claudia Sheinbaum tendría pero vamos a verlo para que ustedes escuchen en este video a Claudia Sheinbaum que gente habla mucho de que está muy polarizada la sociedad tú crees que tú traerías un ambiente distinto bueno a ver polarización en qué sentido yo creo que hay muchos pleitos pues muchos dimes y diretes mucha discusión de todo de todo sí hay como se perdió un centro yo creo que hay una parte que que antes no se debatía como se debate ahora con tanta libertad y yo creo que no hay que tenerle temor al debate quizá la polarización se ha dado porque había una crítica feroz contra el presidente de la república por parte de la derecha de grupos muy conservadores que no están de acuerdo con perder sus privilegios y que más no están de acuerdo inclusive muy clasista muy racista una visión muy conservadora sello propio que continuarías del gobierno del presidente López Obrador y que cambiarías más que a grandes trazos sí a ver qué continuaría la esencia la esencia que es que es un gobierno del pueblo y para el pueblo eso no puede cambiar no puede regresar la corrupción no pueden regresar los privilegios no puede regresar un gobierno para unos cuantos eso no puede regresar y eso es lo que quiere la mayoría del pueblo de méxico si no el presidente no tendría el reconocimiento que tiene ahora porque finalmente ha luchado por ello hay que seguir profundizando la democracia hay que seguir garantizando los grandes derechos el bienestar es lo que nosotros anhelamos es que el pueblo de méxico tenga bienestar hombres y mujeres desde los que viven en el campo hasta los que viven en las ciudades desde los que viven en el norte hasta los que viven en el sur y al mismo tiempo pues yo he tenido primero soy mujer segundo pues yo tengo una historia científica y yo creo que hay que profundizar en el desarrollo científico y tecnológico de méxico creo que toda esta nueva oportunidad que tiene méxico en términos del lo que se ha llamado nicho y en etcétera tiene que traer bienestar no solamente tiene que traer inversión y tiene que profundizar en el desarrollo educativo y el desarrollo tecnológico y científico de nuestro país y al mismo tiempo pienso yo que hay que profundizar más en las fuentes renovables de energía en la garantía de esta base de soberanía energética que está dejando el presidente y hacia adelante profundizar en en las fuentes renovables y la visión sustentable del desarrollo energético el asunto es cómo hacemos esas inversiones o cómo atraemos esas inversiones entonces yo lo que creo es que esas inversiones no sólo se pueden medir en inversión extranjera directa o en crecimiento del producto interno bruto sino que tienen que medirse en términos del bienestar de los mexicanos y mexicanas nosotros vivimos un tratado de libre comercio que generó en la frontera una cantidad muy importante de maquiladoras que después se fueron otros lados por cierto pero al mismo tiempo tenemos ciudades como tijuana o ciudades como ciudad juárez que crecieron pero no generaron bienestar al contrario generaron diversas problemáticas entre otras para las mujeres que trabajan los medicinos entonces lo que yo creo y además yo creo que todo el mundo está de acuerdo en ello es que estas inversiones tienen que traer bienestar tienen que traer buenos salarios donde van a trabajar las personas que van a o donde van a vivir las personas que van a trabajar en esas empresas pues tienen que tener una vivienda digna tienen que tener un salario digno tienen que tener escuelas tienen que tener hospitales entonces por eso yo hablo de que la inversión que va a venir que va a venir bastante sencillamente tiene que generarse las condiciones para que todo ello traiga bienestar y que se mida realmente en términos de desarrollo no se mida solamente en términos de un número que represente el crecimiento del PIB y las clases medias es decir lo que tenemos que garantizar es que un joven de clase media un joven independientemente de cuál sea su nivel económico tenga la garantía de la educación tenga la garantía de la salud y tenga la garantía de una esperanza de vida eso significa empleo significa poder formar una familia significa vivienda y por eso yo hablo de los grandes derechos de los mexicanos y de las mexicanas que eso es lo que tiene que garantizar el estado y a partir de ahí pues cada quien con su esfuerzo personal hasta donde quiera llegar pero por supuesto que el estado debe garantizar las condiciones mínimas no todo tiene que ver con un esfuerzo personal violencia y seguridad como disminuir el crimen en el país a ver yo creo que la apuesta que ha hecho el presidente hacia los jóvenes esa no se puede abandonar durante tantos años fue en la guerra contra el narco porque fue de calderón pero peña nieto no tuvo una política distinta que había que poner un alto a ello y orientar hacia la protección ayuda apoyo a los jóvenes de méxico a las y los jóvenes de méxico tanto el programa jóvenes construyendo el futuro como en general todas las condiciones de bienestar entonces eso es lo mejor quitarle a las bandas delictivas esa base social de la que han ido adquiriendo y eso sólo con bienestar porque un joven una joven que se acerca a una banda delictiva es por razones económicas y también porque no ve esperanza o no ve aventura o no ve la posibilidad de una vida en otro sitio más que en ella y eso hay que generar y al mismo tiempo que también lo hace el presidente aunque no le pone tanto de tanta importancia en su discurso es la cero impunidad o sea yo creo que son las dos cosas la prevención y la cero impunidad y eso tiene que ver con tener una guardia nacional policías y al mismo tiempo una fiscalía que esté vinculada con las policías que cada delito que se cometa pues tiene que ser sancionado son las dos las dos ramas y en eso pues nosotros hemos hecho una estrategia que llamo de cuatro ejes que es atención a las causas más y mejor policía inteligencia e investigación y coordinación esa es nuestra política de seguridad y esa es una política de seguridad que a nivel nacional en realidad se está siguiendo y yo creo que hay que fortalecerla era unánime estamos militarizados a ver el ejército está haciendo labores de seguridad eso quiere decir militarización pues no porque militarización desde mi perspectiva querría decir que él la condición de la fuerza por encima de la razón y del derecho es la ley y aquí no es eso no estamos ni hablando de que los militares hoy están definiendo la política de seguridad no la define el presidente la definen los civiles pero el ejército está apoyando labores de seguridad porque pues porque no tenemos policías municipales en muchos lugares del país porque la guardia nacional apenas se creó hace tres años y apenas está consolidando entonces quitar al ejército significaría dejar en el desamparo a muchísimos millones de mexicanos y de mexicanas entonces está apoyando entre mientras se fortalecen otras instituciones a mí me parece totalmente lógico que el ejército esté en las aduanas dado quién estaba antes no y cómo funcionaban las aduanas la prensa regreso a lo que dice la prensa este porque el ejército regenteando un aeropuerto bueno es una ellos hicieron la el aeropuerto internacional felipe ángeles están haciendo el tren maya y te voy a decir aparte de que tienen las posibilidades de hacerlo tiene también una razón económica y todas las ganancias que van a venir de ahí van a ser parte de las pensiones del ejército entonces también le estás dando una salida de largo plazo a al propio ejército en términos de sus pensiones lo que ocurre en otros lugares del mundo a mí no no me preocupa eso hablar de eso tenemos hoy por hoy dos grandes generadores ideológicos en este país es la prensa comercial y las mañaneras y son dos narrativas que cada vez son más divergentes con sus excepciones pero con sus excepciones pero en defectos en muchos medios de comunicación se volvieron los los voceros del régimen anterior ese es el problema por supuesto que hay libre expresión y tienen todo el derecho a decir una u otra cosa pero también el presidente o la jefa de gobierno los gobernantes tienen derecho a decir a ver lo que se está diciendo en este medio es mentira o este medio pues es un vocero del conservadurismo sacar las cuentas del medio decir este medio lo está pagando pulando de tal con dinero te parece lo que pasa es que hay una falsa moral en muchos periodistas o periodistas entre comillas la verdad o sea es critican al otro pero no permito que me así así cuando tú dices a ver este este personaje tiene todos los millones y millones y millones y tiene no sé cuántas propiedades tiene no sé qué y tiene no sé qué tiene no sé qué y quién sabe de dónde salió y quién sabe de dónde salió porque en el periodismo hay un lema perro no come perro pero también es oso no come perro nadie come perro o sea los perros periodistas estamos libres de indagación esta ha sido la regla hasta hace poco sí pero tuve excepto cuando los latinos por ejemplo o sea con quién por quién está financiado cuál es su papel no es un medio de comunicación es un medio de odio contra el gobierno y de difusión en contra del gobierno es decir no hay ninguna digamos cómo dirías la objetividad pues que hubiera una este un punto de vista y el otro punto de vista no que no hubiera solamente un punto de vista pero peor cuando dices mentiras para poder dañar a un personaje público entonces ahí donde quedó el periodismo cuál es la visión que se acerca a tu visión esto de una democracia en donde el poder presidencial está negociando enfrentando este haciendo pactos o sea en una continua movilidad con los otros poderes o si es una presidencia imperial fíjate la paradoja en el 2006 un fraude electoral en contra de andrés manuel lópez obrador en el 2012 llámale fraude o no una compra de votos masiva en contra del presidente hoy presidente lópez obrador y el movimiento que encabeza el presidente hoy presidente pues luchó siempre por la democracia por la vía pacífica construyendo y cambiando la conciencia de la gente en el 18 se gana porque hay una mayoría que vota por por este proyecto tú crees que se va a traicionar eso como presidente de la república es el único presidente que ha puesto su presidencia a votación de la gente en el cuarto año de gobierno si la revocación de mandato no lo hace cualquier presidente en el mundo y él la hace para sí mismo es decir quieren que me vaya me voy yo veo presidente entonces la defensa de la democracia pues es es parte de la esencia del movimiento que nosotros representamos yo coincido yo nunca he visto a un méxico más democrático y yo veo un presidente desequilibrando el arreglo que había entre los otros entre los otros poderes pues como vieron la entrevista politiqueros espero sus comentarios porque realmente creo que pues es importante que los mexicanos estemos unidos para saber a quién apoyar tenemos cuatro corcholatas bastante buenas bastante apegadas al proyecto de transformación y creo que estarían haciendo un gran papel cada quien tendrá su favorito y conforme vayamos viendo y encontrando información se las iremos presentando aquí para que vayan conociendo también los otros perfiles es importante realmente escuchar a todos sinceramente sin escuchar a las otras corcholatas claudia sheinbaum me convenció realmente creo que la firmeza con la que habló la seguridad el conocimiento que tenía sobre cada uno de los temas y cómo de una pregunta que venía sobre un tema de seguridad desembocó en educación también desembocó en salud en las becas o sea impresionante cómo tiene ligado cada uno de los rubros de los cuales está hablando y eso habla de una persona que se está preparando que sabe y que además tiene el conocimiento de lo que está haciendo falta en el país y eso me parece bastante bueno viniendo de ella que además es la única corcholata mujer así que pues amigos ya estamos a punto de enterrar definitivamente a la organización criminal más peligrosa de méxico el partido acción nacional terminemos de hacerlo posible dice damaso pues yo diría vamos a darle el último empujoncito para que ya desaparezca este narcopartido corrupto de acción nacional amigos de politiquero noticias les agradezco su compañía en esta video información los invitamos a suscribirse al canal politiquero noticias activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos regálenos su poderoso like si les gustó el video compartanlo con sus amigos y familiares viralicemos este video para que entonces podamos hacer llegar esta información al mayor número de mexicanos y pues sigan teniendo un excelente día pásenla lo mejor que puedan es cuanto